Bien, muy buenos días, Presidente, compañera Ministra Jara, muy agradecida de todo lo que ha hecho por las 40 horas. Colegas, ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, alcaldesas, gracias por recibirnos. Por cierto que a los parlamentarios y parlamentarias acá presentes, muchos de ellos nos acompañaron en todo el trámite legislativo desde hace años atrás, a los que se sumaron también, pero por sobre todas las cosas quiero, bueno, a los empleadores también que están acá presentes, grandes empleadores, pequeños y medianos empleadores acá presentes, pero quisiera saludar por sobre todas las cosas a la coordinadora de las 40 horas y a los trabajadores y trabajadoras que están acá presentes con sus hijos. Esto, la verdad, es que es un gran día para Chile, pero por sobre todas las cosas es un gran día para los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, para las familias trabajadoras de nuestra patria, porque este proyecto ya no es de una o dos personas o tres personas, este proyecto es el proyecto del pueblo de Chile y se lo han apropiado y se lo han apropiado también las pymes que han dado el paso hacia adelante con el sello de las 40 horas y que se han adelantado y que han hecho suyo culturalmente y en la práctica la reducción de la jornada laboral para poder compatibilizar el trabajo con la vida, ¿no? con la vida familiar, con la vida en comunidad y haciendo incluso más productiva sus empresas. Es un triunfo más para los derechos, para las familias trabajadoras, para los hijos e hijas, un triunfo para la calidad de vida. Yo quisiera destacar que esto también es un triunfo para poder poner en el centro el valor del trabajo, porque el valor del trabajo no es solo el valor económico del trabajo, lo que genera en la economía de nuestro país, porque gracias al trabajo de todos ustedes el país se desarrolla, el país crece, el valor del trabajo también es como la sociedad a través de esta entrega que hacen los trabajadores para su crecimiento retribuye con salario, pero también con el tiempo que se requiere para vivir dignamente. Y eso es lo que también pone en el centro este proyecto, el revalorizar el trabajo, el poder retribuir todo lo que ustedes entregan día a día en sus puestos laborales, ¿no? Y esa retribución también se da con tiempo, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Y los seres humanos buscamos que el trabajo dignifique, ¿no? Que el trabajo nos permita realizarnos como seres integrales, a través de la convivencia, a través del amor, a través de la amistad, a través del ocio, de la cultura, de la recreación, etc. Así vamos construyendo sociedad. Por eso es muy importante este proyecto. Y como lo decía, me lo recordaba la ministra Orellana, a quien aprovecho a saludar, que también contribuyó en la indicación a este proyecto, las bandas horarias también son una forma de permitirnos un mejor desarrollo en lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, el cuidado y la crianza de nuestros hijos e hijas, o de los pequeños, que no sean nuestros hijos e hijas, porque las bandas horarias pueden ser usadas por madres, padres trabajadores, o aquellas personas que cuidan a niños menores o niñas menores de 12 años. Por lo tanto, estamos hablando de una forma acordada con el proyecto 40 horas que nos permite entregar ese valor, ¿cierto?, de que el trabajo pueda ser una forma de retribuir con salarios, pero también con tiempo para el desarrollo de lo que es la vida fuera de la jornada laboral. Es un paso trascendental, además, que debe llenarnos a todos de orgullo. Sentirnos orgullosos es lo que hemos logrado, porque conquistas como estas no son fáciles, requieren tiempo, requerieron 6 años, un mes y 3 días para ser aprobadas en el Congreso Nacional. Veo muchas caras acá que son expresión viva de todas las dificultades, requieren tiempo, requieren voluntad, requieren diálogo, requieren también pasar más los ratos, porque pasamos más los ratos con este proyecto, mucho y mucha. Pero al final se demuestra que, aunque requieran tiempo e impliquen dificultades, no son imposibles. Y como lo ha dicho nuestra ministra, fue posible, era posible, y lo hicimos posible, la reducción de la jornada laboral. ¿Y cómo lo hicimos posible? Bueno, porque a través de la política, a través del diálogo social, con empleadores, con trabajadores, con parlamentarios, de distintas militancias, de distintas posiciones políticas, logramos poner en el centro al bienestar de la población y logramos elevar lo que es la política en nuestro país y resignificar lo que significa ser política. Y cuando logramos poner a la altura que corresponde el diálogo social y político, tenemos buenos resultados. Y es una demostración que se requiere en estos tiempos donde a veces como que nos llena el debate político de incertidumbre, de que hay más peleas, más dificultades, que no se alcanza a avanzar porque nos entrampamos y nos entrampamos en discusiones que al final parece ser que no llevan a ninguna parte. En este caso, podemos demostrar que si sumamos voluntades, que si nos ponemos a trabajar duramente, poniendo en el centro el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra población, sí podemos hacer que la política tenga sentido y que nuestras instituciones y que la democracia tenga sentido, ¿no? Porque genera cambios concretos y sustantivos en nuestra comunidad. Yo quiero simplemente cerrar, además de decir la importancia del valor del trabajo, de la corresponsabilidad, del diálogo político, citar a nuestro querido Pato Mans, que hoy día no está físicamente presente con nosotros, pero que en sus palabras, en vuelvo, creo que se refleja un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Y que decía que el hombre nunca está vencido, su derrota siempre es breve. Y aquí volvemos a encontrarnos, volvemos a mirarnos a las caras para poder hacer avanzar a nuestro país en mayor dignidad, en mayor felicidad, en mayor corresponsabilidad, en mayor justicia y poniendo en el centro también a nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren estar más tiempo con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias, presidente, por empujar este proyecto tan decididamente. Muchas gracias, ministra. Ahora invitamos al escenario a Lidia Figueroa, quien trabaja en la PYMENTOMO, empresa que hoy ya cuenta con el sello 40 horas. Buenos días a todos, presidente, buenos días a las autoridades. Es un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, yo soy una madre de tres hijos. Tengo dos hijos en la universidad y un hijo de 12 años, que va en séptimo, que él tiene TEA. Y él es muy estructurado. Por las mañanas, yo tengo que ir a dejarlo al colegio porque él tiene que ir su mamá. Está acostumbrado que tenga que ir su mamá al colegio. Entonces yo, de 13 años, no podía trabajar. No podía trabajar y encontré un trabajo de 8 a 5 de la tarde. Trabajé tres días. Y en esos tres días fue un caos. Me llamaban del colegio. No quiero hondar en el tema para no incomodar a mi hijo, pero me llamaban y me decían que se incomodaba porque como yo no lo iba a dejar, fueron tres días, pero traumáticos para mí. Y me tuve que salir del trabajo. Y después, en una de esas, disculpen, encontré, mi hermano estaba trabajando en una empresa, que es en Tomo. Y me contó que la empresa de él están incorporando, o sea, ellos ya tienen las 40 horas. Y fui a hablar con el empleador de mi hermano, que ahora es mi empleador, y él me contó que ellos están tomando las 40 horas, que ellos ya tienen implementado las 40 horas, y yo... Gracias. Y yo, a mí me servía, porque al trabajar 40 horas, yo ahora entro a trabajar a las 10 de la mañana. Y eso implementa, eso dice que yo puedo ir a dejar a mi hijo al colegio todos los días a las 8 de la mañana, y puedo hablar con los profesores en la mañana, porque los profesores ahora me dan un tiempo de 8 a 9 para yo hablar con ellos, para saber cómo está mi hijo. Y a mí, de verdad, me ha servido mucho. Y yo quiero hablar en nombre... Ah, y otra cosa, presidente. Quiero darle las gracias por el proyecto, por el autismo, que de verdad es excelente. Excelente, de verdad. Los niños lo necesitaban, y los padres igual, de verdad. Entonces, a mí me sirve bastante, y también hablo en nombre de mis compañeras, porque nosotros en nuestra empresa son el 80% mujeres. Son mamás solteras, de todo, de todo tipo, compañeras que están estudiando, y todas necesitaban las 40 horas, porque ellas necesitaban tener su tiempo para sus hijos. Otras compañeras que trabajaban súper lejos, y llegaban tarde al trabajo, y no hallaban cómo hacerlo, porque igual fome en la mañana los tacos, te tomas y todo. Y como ahora nosotros entramos a las 10 de la mañana, nos favoreció bastante, y yo estoy feliz. Feliz porque ahora puedo estar con mi hijo, lo puedo llevar al colegio. Gracias, presidente, gracias a todos. Y a mi empresa, porque mi empresa fue una pionera en dar las 40 horas. Yo lo agradezco mucho. Gracias, empresa. Circular Pan. Gracias. Agradecemos a Lidia Figueroa. Finalmente, su excelencia, el presidente de la República, se dirigirá a las y los presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, sin lugar a dudas, es un día que es histórico, porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la prensa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa. Pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. Y la verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile. Sus trabajadores y trabajadoras como acaba de quedar tan elocuentemente claro con la presentación que ha hecho Lidia. Lidia con... No, pero en graba, no te preocupes. Con su hijo, con Baltasar. Creo que ella lo expresa mucho mejor de lo que podamos decir nosotros. Quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra Janet Jara para que hasta la segunda te reconozca. Imagínate. Imagínate. Que hoy es posible que sea una realidad la reducción de la jornada laboral. Con esto hemos consolidado acuerdos transversales y reafirmado el compromiso de nuestro gobierno con los cambios que el país ha demandado por tantos años. Por cierto, quiero también reconocer y creo que es importante la tremenda labor de la hoy ministra, entonces diputada Camila Vallejo. Porque me tocó ver y seguir el esfuerzo el esfuerzo que le puso y yo me acuerdo cuando estábamos en el parlamento había una discusión de cuán efectivo era presentar proyectos de ley si es que era tan difícil conseguir las mayorías para poder aprobarlo. Y la ministra, entonces diputada, era una entusiasta que contagiaba además con que era necesario ir avanzando, ir sembrando o ir poniendo banderas de playa. Pero no se quedaba solamente con la presentación del proyecto de ley en el pensador de la Cámara de Diputados y después que el proyecto siguiera su suerte para tener un par de titulares durante un rato, sino que hizo un trabajo en conjunto con la diputada Cariola, en conjunto con una serie de parlamentarios y parlamentarias que se fueron sumando a este proyecto pero que no se quedó solamente en el parlamento y esta es otra cosa tremendamente importante de reconocer de la gestación de este proyecto. Por eso cuando Camila agradece a la coordinadora de las 40 horas es tremendamente importante porque acá se dio algo que es muy virtuoso que cuando la política y la sociedad vuelven a encontrar en momentos en que están separados y la sociedad organizada le fue haciendo sentido y se fue organizando más gente alrededor de este proyecto y se fueron corriendo las ideas de quienes al comienzo estaban en desacuerdo para poder llegar a un acuerdo que fuera mayoritario. Lo difícil que fue la tramitación hoy día hoy día estamos en un momento de alegría y celebración pero cuando Gael Yomans era presidenta de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados sufrió insolencias censuras faltas de respeto por insistir en la tramitación de este proyecto no fue fácil sacarlo adelante importante y la persistencia y la unión la unión entre los representantes y los trabajadores y posteriormente con el impulso que le dimos durante el gobierno haciendo un acuerdo más amplio por eso es muy bueno que esté Ricardo Mewes acá presente muchas gracias por estar acá presente Ricardo muchas gracias a todos los empleadores a todas las pymes que se adelantaron a todas las pymes que también empujaron y dieron cuenta de que esto era posible mira ahí como levanta el sello el sello 40 horas que fue me recordaba la ministra Vallejo también un reconocimiento fue una idea de la ex ministra Izquierda el sello 40 horas entonces este este momento es es producto de muchos de los